¿Qué es la persona que le quiere sacar a seguridad? ¿Qué es la persona que le quiere sacar a seguridad? ¿CDF? ¿No hay educación en Chile? ¿CDF? ¿Jorge? ¿En Chile no hay educación en la que está de 20 años? ¿Jorge? ¿Sí, Jorge, ¿qué tal? ¿Vuelve para acá? ¿Estamos en río para la CDF? ¿Puedo llevar dos cosas? Primero, si es que más allá de que Arturo y Jorge...